¿Qué te pareció, Guzmán? En aquella entrevista, bueno, no muy distinto de lo que sucede en otras entrevistas. Me parece que la diferencia fue que Carlos le repreguntó, cosa que no está acostumbrado el ministro a recibir la repregunta. En general es como una gran exposición, como estuviera en un claustro y, bueno, nadie tiene la oportunidad de volver a preguntar. Y creo que eso se vio con mucha claridad, ¿no? Más allá de los... te he escuchado vos, Pablo, hablar de este tema, de algunos datos que no son solamente exagerados, sino que son directamente mentiras. Ahora, el problema no es que los repita Guzmán, el problema es que las mismas cosas las dice el presidente y las dice en un lugar mucho más importante que la cadena nacional, que es en la Asamblea Legislativa. Así que creo que tenemos que verlo desde ese punto de vista y después lo desmenuzaremos como corresponde. Sí, señor. Y cuando le preguntó, Pani, sobre la inflación, la meta del 29%, vos como economista, exministro, ¿lo ves posible o no? Sí, me parece que es complicado porque ya tenés una inflación metida dentro en los primeros dos meses. Todo indica que marzo es un mes donde los precios no se desaceleraron. Ves el índice de precios mayoristas, en febrero fue muy fuerte. Esto es para los que decían que la brecha cambiaria no tiene impacto sobre los precios. O que la emisión no genera inflación también. Claro. Y este cuento ya lo vimos. O sea, la herramienta que usa ahora el gobierno es atrasar el tipo de cambio oficial para llegar a las elecciones y que no se note tanto la inflación. Un pre-2015, digamos. Casi el camino, un círculo que no sé, simétrico o no, igual, pero el que, digamos, te tocó y después vamos a charlar de eso, de esos primeros meses tuyos. Desactivar. ¿Vos jugaste 15 minutos, 10 minutos el primer tiempo de Macri? 11 minutos. ¿Lo calculaste? Sí, si no consideramos el tiempo extra. En el primer tiempo nunca hay mucho tiempo extra. ¿Te dejaron jugar 11 minutos? Así es. Bueno, después... Ayer, para después, para después, dijo el expresidente Macri que fue un error hablar de gradualismo, que era como una etiqueta para disfrazar la debilidad que tenían. Digo, gradualismo, una asociación para Adgay. ¿Eso fue un invento tuyo, Alfonso, el gradualismo? No, no, no agrandemos Giles. Eso fue la realidad con la que nos tocó asumir. Creo que Macri lo dijo muy bien en el libro, cuando explica que es muy difícil gobernar sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, y teniendo enfrente los sindicatos que en la elección habían jugado con lo que ahora era la oposición. Entonces, es buenísimo el cuento del shock, si lo podés hacer, pero si no tenés las herramientas, si no tenés los resortes, no tenés más remedio que ir por otro camino. Y el camino era tratar de evitar una crisis que era prácticamente inevitable. Y eso también lo dijo, creo que lo dijo Macri en el libro. El objetivo era evitar la crisis, normalizar el mercado de cambios, el objetivo más urgente, y salir del default, y esas tres cosas, dice Macri, las hicimos con éxito. Y eso sí, me tocó participar de esa parte. En esos primeros 11 minutos pasó todo eso. Después te voy a pedir tu opinión sobre el matiz de autocrítica de Macri, ¿alcanza o no alcanza? Y si vos tenés alguna tuya, una autocrítica tuya. Pero no me contestés ahora. Mirá, pero te digo, antes de que vayamos a eso, venía pensando en el auto. Si juzgáramos a los países por la calidad de los libros que escriben sus expresidentes, me parece que cae un avance inmenso. Queríamos Dinamarca. Y bueno, me parece que es el punto de comparación. Vos leés sinceramente, y son todos unos estúpidos, ella es la genia que vio todo, que resolvió todo, que se pelea con todos. Yo lo que veo en el libro de Macri es reflexión, es autocrítica, es, bueno, reconsiderar algunas cosas. Pero ella volvió. Ella volvió... Al calor de las manos. Exactamente. Ella volvió. Con ese libro, más Alberto, volvió. Más Alberto, ¿no? Eso es importante marcarlo. Ella sola no hubiera podido volver. O sea que Macri tampoco puede solo. Falta mucho todavía.